Escolta el botón del pantalón, sábana negra resbalón Aquí te pillo, aquí te mato, solo quería pasar un rato Nos dejamos llevar, jugamos al amor, me lo diste todo, yo no te di nada Me abriste el corazón y me dejé llevar, te pediré perdón por no saber amar Tus labios arden de placer y no entiendo nada Me estás haciendo enloquecer con esa mirada Escolta el botón del pantalón, sábana negra resbalón Aquí te pillo, aquí te mato, solo quería pasar un rato Escolta el botón del pantalón, sábana negra resbalón Cuando se quiere de verdad, como se paga un error Me debes perdonar, porque no estuve bien Ya sé que tú no quieres volver a mi lado Tus labios arden de placer y no entiendo nada Me estás haciendo enloquecer con esa mirada Escolta el botón del pantalón, sábana negra resbalón Aquí te pillo, aquí te mato, solo quería pasar un rato Escolta el botón del pantalón, sábana negra resbalón Cuando se quiere de verdad, como se paga un error Escolta el botón del pantalón, sábana negra resbalón Escolta el botón del pantalón, sábana negra resbalón